Amigos, una disculpa, salimos del aire por razones técnicas, pero ya estamos de regreso y estamos en el tema del cine, aquí con Bono. Bueno, seguimos platicando, Bono, sobre la animación, lo difícil. Pues justo la imagen que estabas describiendo, donde aparece Irene Melis, que es la fotógrafa que hizo la secuencia de animación de prueba de Revoltoso, la secuencia piloto, que ella es una de las dos fotógrafas del cortometraje, es una experiencia muy divertida estar ahí, porque realmente para hacer la secuencia piloto, que dura tan solo 20 segundos, estuvimos 6 días, con jornadas como de 15 horas o más, hubo un día que fue jornada como de 20 horas, para lograr esos pocos segundos, o sea, realmente no, o sea, al estar haciendo animación stop motion o cuadro por cuadro, no es algo así como de locura y de improvisación y de estarse todos moviendo, al contrario, es un ambiente donde estás sudando mucho por las luces, no puede haber ninguna ventana abierta, y ahora sí que hay que mover los muñecos milimétricamente, es realmente muy divertido. Que eso ahora sí es lo que estaba apareciendo en pantalla, ese, no, ese no es, ¿verdad? No. En un momento más aparecerá. Pues, bueno, dinos contactos para localizar Cinema Fantasma, para que los podamos contactar, porque a fin de cuentas, pues no solamente hacen producciones independientes como cortometrajes, largometrajes también están dentro del área de los comerciales, y yo creo que nos funcionaría mucho poder localizarlos. Sí, claro, pues cualquier persona que quiera que su empresa haga un video, ya sea para televisión, para contenido web, pues nos puede contactar porque nosotros hacemos propuestas originales y de gran calidad, intentamos hacer algo diferente a lo que hacen otras productoras. Nuestra página de internet es cinemafantasma.com, nuestra página de Facebook es facebook.com, diagonal cinemafantasma, en Instagram y en Twitter, nuestro usuario es arroba cinemafantasma, y nuestro teléfono de la oficina es 55954359. Pues los datos ya están apareciendo en pantalla, así que amigos, pues vamos a despedir a Bono, eso es todo por hoy, por, por, este, de la parte de Bono, no se vayan, no se vayan a quitarte sus monitores, porque regresando vamos a hablar de la risoterapia, ya tenemos a nuestra siguiente invitada totalmente preparada, así que vamos a un corte y regresamos. Gracias Bono, por asistir. Gracias, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día más Pero en mis sueños siempre quedas Piensas antes de hablar, yo hablo sin pensar, Piensas más de lo normal, no sé si hoy sabré algo de verdad Piensas que te creo cuando tiemblas al hablar Pienso que es tiempo que te calles y me dejes terminar Sé que esto no te va a gustar Deja que no te va a gustar Deja que tu boca grite hoy Destruyeme con frases por favor Lo dije o lo pensé, ya no importa No Deja que tu boca grite hoy Vuelve a preguntar si tus defectos no los noto más Vuelve a preguntar y no te seguiré mintiendo más Pides más de mí No es que a ti más en seguir Pide más y más de mí Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión Bien amigos de Mundo Holístico Ya estamos de regreso aquí en Planeta 2013 Les recuerdo también que pueden sintonizarnos por radio El canal lo pueden encontrar en Planeta 2013 Pueden conectarse de sus teléfonos Por si están haciendo otra actividad Y así no nos dejan de sintonizar Ok, bueno estamos de regreso Y ahora estamos con nuestra compañera Izmena Rocío Romero Solís Ella es actriz Y el día de hoy nos acompaña Izmena, amiga Gracias por asistir Miri, muchas gracias por la invitación Después de aquel casting de carro de comedias Sí, estuvimos en un casting de carro de comedias Y fue genial Lo bueno que ya pasó Ya vamos a ir a ver el producto final Exacto Que espero que esté bien Bueno pues Izmena Gracias por acompañarnos Al programa Ella pertenece a una asociación Que se llama Rizoterapia Rizoterapia en realidad Y pues es una asociación Que se dedica a ir a los hospitales A ayudar A sanar con la risa Son médicos de la risa Asisten a los hospitales Para ayudar a los niños A la gente que se encuentra pues enferma Y que necesita pues también De sanar a partir de la risa Porque lo que investigaba ayer Es que la risa también sana Y ahí científicamente está comprobado Que la risa te ayuda Te ayuda mucho Y se aprende a reír Pero antes de todo eso Quisiera pues saber de ti De tu carrera ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Uf, qué no he hecho ¿No? ¿Y qué no has hecho? Qué no he hecho Bueno pues yo llevo más de 15 años Haciendo teatro Cine Y televisión Y bueno pues dentro de mi carrera La principal actividad es el teatro Me gusta mucho hacer teatro Estudié en Casa del Teatro La carrera de La licenciatura en Arte Dramático Durante 5 años Ahí encerrada 5 años Sí, no suele pasar 5 años encerrado Y bueno gracias a eso Tuve mucha experiencia Conocí muchos maestros Muchos directores Muchos amigos Y bueno ya al salir Pues sí me he enfrentado A pues diferentes retos ¿No? Como hacer ya teatro Para 800 gentes Desde 800 gentes Hasta 3 gentes ¿No? En teatros de diferente En el Foro La Gruta En el Centro Cultural Helénico En el Centro Cultural del Bosque Este He hecho teatro en casa Este De todo De todo tipo de teatro He trabajado con directores en cine Como Marcelino Islas Del Centro Una película que se llama Marta Que ha Pues ha girado por varios lugares En festivales sobre todo Y Teatro con Lina de Sombra también El último trabajo que hice fue La forma que se despliega Con actores como Roberto Ríos Raqui Este Nuria Bajes Y Rosa María Bianchi Lo cual a todos nos dejó Con un buen sabor de boca Porque el público La aceptó muy bien Y fue un proceso cansado Pero fue Fue muy muy interesante Y pues ahora estoy en esta asociación De Risa Terapia La pueden Risa Terapia La pueden encontrar La pueden teclear Por Por En internet Y aparece ahí Por si gustan Enterarse un poco más La verdad es que yo conozco Tu trabajo Ismana Y es muy muy bueno Yo me ha gustado trabajar Y más que hayas venido El día de hoy Pero a veces como actor Te pasa mucho ¿No? Que estás buscando Ir a la producción De cine Ir a la producción De teatro Ir a la producción Donde esté generando Te esté generando Económicamente algo De repente entrar A una asociación En la que Todo es por amor A esos niños Por amor A lo que tú haces Creo que debe ser complicado Y creo que debe ser difícil ¿Cómo es que entras A Risa Terapia? A Risa Terapia Risa Terapia Risa Terapia Bueno pues En realidad Si es Es difícil Este Dedicarte al arte ¿No? Como todos sabemos Pero en mi caso Pues he sido muy afortunada Se me han abierto las puertas En teatro En cine Estoy muy contenta He logrado muchas experiencias Este Pues más allá De lo económico Que me han retribuido Mucho En mi carrera En mi profesión ¿No? Y de eso pues Estoy tan agradecida Que he estado Siempre estoy buscando La forma de hacer labor social ¿No? Hace tiempo Este Me fui a las comunidades indígenas Con Ofelia Medina Al octavo cambiamento En Taquiucum Sí lo vi Tuve experiencia De estar Pues haciendo Labor social En realidad Te vas a las comunidades indígenas Y te das cuenta Que los niños tienen hambre ¿No? Que no quieren Adulcantos Que no quieren bailes ¿No? Me acuerdo que hacíamos Unas ollas así Grandísimas De una malteada Que donaba la fundación Cantinflas Que era amaranto Miel Leche Y este Y el suplemento alimenticio Lo mezclábamos Y ya Después de que se tomaban Una taza Los niños tenían Como esa Esa avidez Para poder aprender Y para poder recibir Lo que le querías dar Pero después de que Habían comido A partir de esa experiencia Que yo aprendí más Que ellos Ellos siempre alegres A pesar de Los niños Me han enseñado muchísimo Entonces han tratado De buscar Cómo Cómo Integrarme De una forma Muy Muy solidaria ¿No? También he hecho teatro En casa Lo cual me Dio una experiencia Amplia Porque tener a la gente Aquí de frente Siempre es como Que te pone un reto más ¿No? Y pues Hay veces que Cuando estás en el teatro Pues pagan un boleto ¿No? Los espectadores ¿No? Son 150 200 Y este Y cuando no Y que están esperando Recibirte algo Vas a otros lugares Donde no se cobra un boleto Donde es gratuito Recibes una satisfacción Mucho más grande Claro Y gente que está abierta A recibir este Este tipo de 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 conocimiento ¿No? Como que sacarlos De ese panorama Bueno entonces Reencontrando risaterapia Que es algo importante Que quiero aclarar No es un personaje ¿No? Cuando eres un doctor De la risa O médico de la risa Este Eres tú mismo Pero como de unos 5 6 años O sea Como de un Como un niño ¿No? Entonces Vas Desde el compromiso De exponer buenos sentimientos Y de Alegrar en tu servicio ¿No? Que tengas Que tengas una actitud positiva ¿No? Lejos de ver a las personas Como Como que están Están enfermas Este Empiezas a A entender Que Que pues Todos Nuestro cuerpo Es como una gran farmacia ¿No? De medicinas Naturales Y que no trae Contraindicaciones ¿No? Y tenemos el elemento De la risa Que pues está con nosotros ¿No? Dices Pues si puedes Este Detonar Esa 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 Hormona de la felicidad Pues dices Pues con la risa Pues que mejor ¿No? Entonces vamos He intentado Como buscar La forma De 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 buscar los espacios ¿No? Y risaterapia Me dio esa Esa oportunidad De De desarrollarme más En mi carrera Porque al final La que aprende más Soy yo Sí, claro Yo aprendo más Voy a A un hospital Por ejemplo Con mi bata Y me encuentro Una señora Que está así De Aquí no entras Así de Aquí no entras ¿No? Porque cabe aclarar Que cuando vas Al hospital Los que están Más vulnerables Son los papás Los familiares ¿No? El niño ya te ve Y ya está con la sonrisa Sí, de uno también En el que está enfermo Está luchando Y está Intentando salir Pero salir De algo que te duele El cuerpo está dolido Y de repente Aceptar Que te tienes que reír Yo creo que Va a ser muy difícil Para ustedes Claro, claro Entonces tienes que Pasar esa barrera De que te dicen no Me acuerdo mucho De una De un señor Que estaba Que estaba con un respirador Así con tubos En una cama Muy, muy impresionante Este Voy a entrar Y me dice su esposa No No, no, no Sientes como Así de Ay, no Entonces Ok, aceptas ¿No? Ok, está bien Te vas Me fui a otro A otra sala Y regreso Y estaba ahí el señor Y le canto una canción ¿No? Le digo Amorcito corazón Yo tengo tentación La señora ya no estaba Acá de aclarar ¿No? El señor Abre los ojos Porque A pesar de que estaba Con todos los tubos Abre los ojos Y me dice gracias Así con esas Con esas pequeñas cosas Con esos pequeños detalles Y dices Oh, o sea Haces tanto Haces tanto Y te deja Tan No sé cómo explicar No hay palabras ¿No? Pero a partir de eso Dije me gusta hacer eso ¿No? Y bueno De aquí me quedo Y de aquí soy Y la fundación Que ese es el objetivo ¿No? Que alegrar el servicio Y promover los sentimientos positivos ¿Qué es risoterapia? ¿Cuál es la principal función De la palabra risoterapia? ¿No? Yo trabajo en risoterapia Pero ¿Qué hago? ¿Qué es? Bueno, pues la risoterapia Es un término científico No, no es cierto Risoterapia Es prácticamente Es algo Que nos ofrece La posibilidad De Segregar las endorfinas Que son las hormonas De la felicidad Que tenemos Este A partir de técnicas De juegos De chistes De cantos Con la premisa De que eres un niño Como de entre 8 7 años Que pasa Con esa inocencia ¿No? Con esa inocencia Del juego Donde no hay estrés Donde no hay Enojos Donde Si se te rompe algo Juegas ya roto ¿No? Y eso Lo tienen los niños Naturalmente ¿No? Sí, que me imagino Que en una situación así Deben guardar Todas esas hormonas Y deben estar ahí ocultas Y alguien necesita ayudarlas A que salgan Y la risoterapia Te detona eso Con unas Pequeñas palabras A veces También con un simple abrazo Con un saludo O con ver que alguien Llegó a tu cuarto de hospital Y decir Órale Vinieron Por ejemplo Yo hago algo Que llego al cuarto Ahí donde está El paciente Y digo Hola ¿Cómo estás? Ya me tardé Me estabas esperando ¿No? ¿De qué hora? Yo no cité a nadie Ni te estaba esperando Ni sé Ni cómo te llamas Ni quién eres Pero ya abres El mundo de posibilidades Y ya ellos empiezan A interactuar contigo ¿No? ¿Qué tan difícil Te ha sido? Yo sé que Ha de ser muy complicado Ya me lo platicabas Entrar a una sala Y que Pues te vean Extraña Y que No eres parte de su mundo Pero qué tan difícil No ha sido para Sino para ellos Sino para ti De repente ver Uno siente De repente Ver una película Y sabes que es falso Y sientes y lloras Ver la realidad Y ver a un niño Que está tirado en la cama Y que aún así Tú necesitas estar Te necesitas sonreír Y necesitas hablar Le necesitas cantar Aunque por dentro Duela Así es Una de las cosas Que es más difícil O que en mi proceso Se me hizo muy difícil Es acatar las reglas Las normas que tienes que ir Porque parece que Para accesar a un hospital Hay muchas reglas Desde la forma de vestir Desde pequeños detallitos De cómo vas a hablar De lavarte las manos Qué tienes que hacer Antes de llegar al hospital Después de que te fuiste Del hospital Cómo tienes que entrar El control El acceso O sea Cuando yo empecé A entender todas las reglas O sea El primer día que fui Dije No voy a poder hacer reír A nadie Si tengo que llegar Lavarme las manos La bata No me puedo sentar En las camillas No puedo decir Algunas cosas Pero conforme la práctica Conforme yo iba yendo Haciendo mis visitas Pues te vas dando cuenta Y te vas soltando Y vas recibiendo las reglas Y de pronto vas Pudiéndote Jugar con las reglas Y teniendo Pues Y rompiendo esas barreras Sobre todo De Que los niños Te enseñan más De que hay niños Por ejemplo Que te dicen Llegas Hola ¿Qué tal? Mi nombre es La doctora Pestaña Alegre Porque todos nos bautizamos Con el nombre Que quedamos Doctora Pestaña Alegre Que ahí aparece La doctora Pestaña Alegre Así es Así es Entonces Llegas con un niño Y te dice Hola ¿Cómo te llamas? Es que no me acuerdo Porque me caí de un árbol Y perdí la memoria Entonces te dices Este Bueno Pues es un buen momento Para Para inventarte un nuevo nombre Unos papás Una nueva vida Una nueva escuela Entonces Tienes que tener Una agilidad mental Y los niños Claro El niño acepta tu juego Claro Me quiero llamar Me quiero llamar tal Y quiero jugar a esto Y quiero hacer esto Uff La libro O sea Los niños te enseñan más Un adulto Si es como más Más serio Más serio Los niños Desde que te ven Ellos te empiezan a hacer reír a ti ¿No? Si entran al juego Yo creo que para el adulto Si aún no estando en esas condiciones Es difícil al adulto Entrar al juego Imagínate en esas condiciones Claro Y el tratamiento que se le da al adulto Es diferente ¿No? Ya llegas Y por lo general Es como algo Con el adulto Ya es más De plática Como que más de Cómo te sientes Hay personas que quieren platicar ¿No? Que quieren contarte La situación de cómo están De cómo han vivido Y tienes que escuchar Y tienes que escuchar Ah Y algo que es importante también Al final De cuando nos salimos todos Siempre vamos en pareja Somos dos Por si uno no puede Otro te rescata ¿No? Y te dice Este Te rescata con Por ejemplo Algo que no le guste al paciente El otro sale y te ayuda ¿No? Entonces al final Hacemos una regadera Y así se llama La técnica Hacemos la regadera Y decimos lo que nos llevamos Y lo que no nos llevamos Y eso también sirve para sanarnos a nosotros Para no Para no quedarte con cosas Para no quedarte con cosas Para no quedarte Este En la regadera es como un círculo Como una plática Es un círculo Donde dices Este ¿Cómo te sentiste? Este ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y claro que corren las lágrimas Y la emoción La emoción Sí Oye Eso de ser súper Sí Súper padre para ti como actriz Claro Porque te ayuda después Sí Es algo maravilloso Se los recomiendo ampliamente Prisaterapia.org A los que gusten Integrarse al equipo Cabe mencionar Que Que somos Amas de casa Todos los que Actrices Arquitectos Ingenieros Niños También se pueden integrar No solamente en los hospitales Sino también Este Pueden ir a A los asilos A comunidades indígenas A zonas de desastres Este Hay de diferentes actividades Y pues Si gustan integrarse Pues los esperamos Ya somos más de 800 Médicos de la risa En todo el país Y pues Pero si hay una Una preparación A priori a esto Sí, claro Tienes que tomar unos talleres De diferentes tipos de horas Y va subiendo de niveles Va subiendo de estrellas Para poder Este Ofrecer una mejor calidad En tu servicio ¿No? No, pero yo creo Que es una buena causa Ir a A alegrarle la vida A un pequeño A un adulto Yo creo que no tiene No tiene comparación No tiene palabras Y pues Bueno Este Ismena Gracias por asistir Este A este programa En verdad Estoy muy contento Con mis invitados Del día de hoy Vamos a ir a un corte Y regresando A vamos a invitar A otro amigo Que ya se está maquillando Así que prepárense Para recibir A nuestro amigo El payaso Bogart Vamos a un corte Y regresamos Gracias A ver si está maquillando Y regresamos A ver si está maquillando A la noche Y regresamos A ver si está maquillando Y regresamos Un juego más Y todo cambia de lugar Ya no pudré fingir Deja que tu boca grite hoy Destruyeme con frases, por favor Lo dije o lo pensé, ya no importa, no Deja que tu boca grite hoy Deja que tu boca grite hoy Destruyeme con frases, por favor Lo dije o lo pensé, ya no importa, no Deja que tu boca grite hoy Deja que tu boca grite hoy Destruyeme con frases, por favor Lo dije o lo pensé, ya no importa, no Deja que tu boca grite hoy Deja que tu boca grite hoy Piensas antes de hablar Yo hablo sin pensar Y nunca quedo mal Piensas más de lo que Gracias por ver el video Amigos, ya estamos de regreso aquí En su programa Mundo Holístico Y ahora me acompaña un gran amigo Lo conozco de poco Pero ya es suficiente Para llamarlo mi amigo Él es Bogart Está con nosotros aquí En Planeta 2013 Y pues nada Él nos hablará un poco Sobre el arte del payaso Él se dedica a esta actividad Y será un honor Pues saber Sobre su quehacer escénico Sobre lo que él hace Y pues Bogart Gracias por aceptar Venir al programa Gracias, gracias por invitarme ¿Qué tan difícil fue llegar? Puede llegar a ser muy difícil Sobre todo cuando No tienes vocación Pero si la tienes Es fácil Como cualquier cosa Pues amigo ¿Qué es el arte del payaso? ¿Cuál es tu actividad? El arte del payaso Es como te decía Es principalmente Nacer con ese don No nace sabiendo Qué va a ser De tu vida Qué profesión Lo vas descubriendo Yo entré A esto por casualidad Un día estaba con un amigo Y nos invitaron A hacer una función De butargas Yo empecé haciendo Funciones de butargas Posteriormente Ya después conocí A los payasos Y me encantó Me fascinó Desde el momento En que veía A uno de ellos A mi maestro Mi maestro Gusanito Le mando un fuerte saludo Gusanito A él A él lo empecé a ver Y empecé a meterme en eso Empecé a pedirle Que me enseñara Y ya posteriormente Pues ya preparé yo Mi maquillaje Mi show Y de ahí a la fecha Ya tengo 18 años En De carrera De carrera de payaso En donde No, de edad No, ya Tienes 18 años amigo Y pues Yo te digo Posteriormente ya fui Elaborando Todo eso Tengo 18 años En donde he tenido Muchas satisfacciones Como payaso Y eso me ha abierto Las puertas De muchas Hacia muchas personas Hacia muchos Mundos que yo no conocía Yo antes era muy tímido Te preguntas Cómo una persona Que era tan tímida Pudo haber llegado O puede haber llegado A ser payaso Pues aquí Tienes mi ejemplo Es Yo me abrí mucho Con eso amigo Sí, porque mira Ahora estamos pasando Este Imágenes De tu maquillaje De tu trabajo Cómo es un Cómo es el trabajo De Bogart Del día a día A levantarse Y Ir a dar un show De De payaso Mira el trabajo Del día a día Ya la preparación Ya la tengo De hace muchos años El El maquillaje Bueno Para empezar Yo me tardo Aproximadamente Dos horas Dos horas y media En maquillarme El vestuario Los vestuarios Los Los hace un compadre Que tengo Mi compadre Landín Él Elabora mis vestuarios Y El quehacer diario Es prepararse Ir a congresos Ver Notas En internet Ver Videos Y Pues ya de ahí Tú vas sacando Lo que a ti te convenga Y a lo que a ti te quede Porque no todos Podemos hacer lo mismo No todos tenemos La misma gracia Para hacer lo mismo Sí, exacto Y Es una Es un Quehacer diario En donde Tienes que Principalmente agradarle A los niños Porque Ellos son los que Los que te juzgan A un niño En una fiesta Si no le gusta Se para y se va No le gusta A lo mejor un adulto Te dice Bravo Sí, a lo mejor Porque el que Él pagó Se queda Pero un niño Si no le gusta Se agarra y se va Se para Entonces a ellos Principalmente Tenemos que Agradarles Haciendo un show sano Infantil No diciendo groserías No doble sentido No siendo grotescos Porque también tenemos Que cuidar mucho A nuestra caracterización El que no sea grotesca Y el que no Les espante Tenemos que Ser Bonitos Agradables Y eso yo me preocupo mucho Si te das cuenta Ahí en mi maquillaje Mi peluca Bueno a veces uso peluca A veces no Es como publicidad Que también Las siguientes fotos También son publicidad Exactamente Exactamente Donde yo Pues mi Mi caracterización Trato de que sea Agradable para los niños Que son principalmente Los que A los que yo A los que yo llego A ellos A los niños Hay un proceso De ensayo Antes de No sé Antes de dar un show Te das tu tiempo Un día antes O unas horas antes Para ensayar Lo que vas a decir Tus monólogos Porque a fin de cuentas Pues el payaso Se la pasa hablando Y a veces utiliza Al público Y le habla al público Pero Que tan difícil es De repente Armar tu Tu guion No hay un guion Hecho En cada fiesta Ya llevas Algo armado Ajá Tengo varias rutinas Varios shows Llevas algo armado Y conforme vaya Se vayan dando las cosas Muchas veces Yo llego a una fiesta Y la gente Me dice Sabes que Aquí Somos muy serios No nos gusta Que te metas Con mi cuñado Con las personas grandes No nos metemos así Ni los ofendemos Pero Y otras veces Nos dicen Sabes que Ahí está mi cuñado Le gusta Echar el ajo Le gusta Alburear Alburear Si, si Se van dando las cosas Tienes que Tener mucha improvisación Tener mucha Mucha improvisación Porque Si hay alguien Por ejemplo Luego en fiestas Ya están tomados Si hay alguien Que esté tomado Y Empieza de gracioso Esa persona Te puede tirar el show Te puede Puede resultar Más payaso Que tú Y si tú Permites Que eso pase Pues entonces La persona Que te contrató Va a decir No, pues mejor Hubiera contratado A mi cuñado ¿No? Para que nos haga reír Para que nos haga reír Entonces No es algo Ya No ensayo antes O sea Ya es algo Que ya tengo De hace mucho tiempo Y trabajo mucho Con la improvisación Cada fiesta Es diferente A pesar de que Llevo muchos años Haciendo Pues no lo mismo Pero diferente Siempre Cada chiste Cada concurso Cada juego Es diferente O sea Hay personas Que se ríen Diferente Hay otras personas Que no se ríen Sí Entonces Cada 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 niño Cada persona Es diferente ¿Qué te deja Amigola? Tu actividad Es decir Tú vas Armas Un espectáculo Estás con En tus shows Con tus amigos Con el público Y después de todo eso ¿Qué te deja a ti Como persona? ¿Qué te ha ayudado A ti a ser Hacer esa actividad De payaso? ¿Y qué te ayuda A ti a ser Mejor persona Dentro de tu actividad? Me ha dejado Muchos amigos Así como tú Y no te viste a trabajar Incluso Pero sí lo he visto Bromear Sí Me deja mucha Mucha experiencia Como persona Como te decía Antes era muy tímido Cuando entré esto Pues me hice muy Muy parlachín Muy sociable Esa es la palabra exacta Muy sociable Me deja muchas experiencias Porque He tenido satisfacciones Muy grandes Como payaso En donde A pesar de De Algunas fiestas Haber cobrado Muy poco O hacer labor social También Te llevas El cariño Y el aplauso Y la sonrisa De un niño Que es principalmente Lo más importante Ellos son lo más importante Ellos Como te decía hace rato Si no les gusta Se paran Pero cuando les gustas Te entregan su amor Y su corazón Y eso Digo Pues tenemos que cobrar Porque tenemos que comprar Y tenemos que vivir Pero eso también Te lo llevas En tu corazón En tu cabeza Y es algo que Cuando sales de una fiesta Te vas a gusto Te vas contento Y llegas a tu casa Y llegas muy tranquilo Y llegas Dándole gracias a Dios Por haberte dado ese don Porque yo considero Que las personas Que nos dedicamos a esto Somos especiales No Que seamos especiales Para Para el mundo Pero si somos especiales Con nosotros Si es que a fin de cuentas No cualquiera No cualquiera No cualquiera puede subirse A un escenario Y portar un maquillaje Y portar una peluca O portar un rostro Y hacer reír al público Exactamente Exactamente Cualquiera te puede hacer llorar No, pero hacer reír Es muy difícil Y más a los niños Y más a los niños Y más a los niños Que son Sí, es el público Muy difícil Y este Amigo ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Ya se me olvidó Pregúntame Yo te pregunto Pues este Cuando vayas a preguntar De mi vida privada No, tu vida privada Es muy buena parte Este Amigo Cuéntanos una anécdota Algo Algo importante Que haya pasado En tu vida En relación a tu actividad Que te digas No, esa vez Si fue complicada O esa vez fue Que terminé llorando De esas En las que se te quedan No aquí Sino en tu corazón Así Por el resto Te voy a contar Así rápido Una vez Me Me contrataron Para una fiesta No sabía yo Realmente yo Hice el contrato Por teléfono Llegué Y cuando llegué Era una fiesta De niños Con síndrome El festejado Era un Ya era un adulto Tenía 32 34 En ese tiempo Cumplía Y todos sus invitados Eran de Yo me imagino Que de su escuela De su asociación Yo la verdad Me trabé Porque dije ¿Cómo ya se van a ver Con esos niños? Yo nunca había trabajado Con esos niños Y empecé Y me resultó Que Esos niños Son más Inteligentes De lo que uno piensa Uno los juda Luego por apariencia Y hasta los critica Pero esos niños Son más educados Son más Nobles Y Son más atentos Con uno La hora que yo estuve ahí Me dedicaron ese tiempo Esos 60 minutos Me lo dedicaron a mí Jamás Me faltaron al respeto Jamás Me separaron Jamás Le faltaron al respeto A mi show Ellos estuvieron atentos Participaron Estuvieron conmigo Y me ayudaron mucho Me super ayudaron Y la verdad Cuando salí de ahí Salí super contento Porque Esa fue una super Super experiencia Que hasta la fecha Tendrá eso No sé 12, 14 años Desde la fecha Sigo llevándole a la mente El haber trabajado Para estos niños Que son muy especiales Y que Uno cree que no entienden Pero entienden Mejor que tú Mejor que nadie Eso es Bueno Y tengo muchas Pero esa es la más Que más marcó Mi camino Del payaso Que padre amigo Dime Dentro de tu actividad Así como payaso Las cosas que digas Sí Estas sí son bien complicadas Dentro de mi actividad Llego De mi show Yo puedo verte Que estás súper alegre Y feliz Y divertido Pero Para ti Dentro de tu trabajo ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es lo que se vuelve difícil? En cada función En cada show O en cada preparación Híjole Pues las personas Que ya están tomadas Y eso se vuelve muy difícil Porque luego Como te decía Hace un rato Cuando ya están muy tomados Pues Uno se desinhibe Con el alcohol Y esas personas Sí Ya no se miden Aprovechan ese momento Para Para hacer Protagonistas De algo Que tú Que tú estás haciendo Eso es lo difícil De esto O niños maleducados Niños traviesos Que Yo no le echo la culpa A los niños O sea Le echo la culpa A las mamás O sea Haz de cuenta Que ahorita El niño anda ahí Y Y la mamá Está sentada ahí A todo dar Y Nada más voltea Y ya está Te quieto Pero no le dice nada Y esa educación A mí me ha tocado Niños Que me han pegado Que me han escupido Y padres y madres Que van y le dicen Pégale al payaso El hecho de que Que piensen Que nos pagaron O sea Ya es el objeto De la fiesta No sé en qué película Lo habrán visto Que Ah mira El payaso Es para que le pegues Y le revientes globos Y le des en la cara No, 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 no Eso Eso es lo que me Luego me frustra También El que dice Esas personas No es lo que A sus niños Y los niños No tienen la culpa Sí, también Cómo defiendes Cómo Dices Oye, quítate Sí, no Los niños Tienen la culpa Somos nosotros Como padres Que eso Les estamos inculcando Y eso les estamos enseñando Eso es lo difícil Esos niños Y las personas Que ya están tomadas Yo soy muy enemigo De que hagas una fiesta infantil Y des alcohol O sea, digo Desgraciadamente Pues lo tengo que aceptar Porque es mi trabajo Pero Pero no me gusta De hecho Cuando me piden sugerencia De a qué horas Puedo empezar mi show Pues les pregunto A qué horas Va a empezar a dar de tomar ¿No? Para llegar antes Porque ya con unos tragos Como te repito Ya todos somos bien desinhibidos Y todos nos creemos Bien graciosos Y bien guapos Y entonces ya Empezará el show Pero por parte de la familia De los adultos Sí, exactamente Amigo Pues danos tus datos Para que la gente Te localice Y pues te llame ¿No? ¿Qué tal se me secuestran? No, mira Mi teléfono Es número Nextel Es 4613 2449 Y el de casa Son dos líneas Es 2457 1153 Y terminación 52 Mi ID Es el 92 Asterisco 15 Asterisco 23759 Ahí me pueden Localizar Las 24 horas del día ¿Cobras caro? Ay, qué peso Ya dinos la verdad Pero no imposible Ya, ya dinos la verdad No, no, mira Yo tengo varios paquetes Tengo paquetes desde 50 mil pesos Que es el más económico No, no, no Tengo Esos, dos paquetes Tengo paquetes económicos Y bueno No tan caros En esto No podemos cobrar Ya tan caro Porque Pues hay mucha competencia ¿No? Pero sí tenemos Llámenos Y les damos Tenemos butargas Tenemos animadoras Y Pintacaritas Y principalmente Nuestro negocio Que es el payaso Yo me dedico con esto Junto con mis sobrinos Y unos amigos Que nos apoyan Eso es lo Lo principal De nuestra agencia Tenemos una pequeña agencia Que se llama Payaso Arcoiris Payaso Arcoiris Así se llama nuestra agencia Pues los teléfonos Ya están apareciendo En pantalla Así que Ahí le llaman A mi amigo Bogar Y cuando tengan Un espectáculo Pues me invitan también Para ir a la gorra Te invitan a comer Sí Para ir a la gorra Lo mejor de todo Cuando te invitan de comer Eso es como de ley ¿No? Sí Pues es que hay que llevar Topes también Los sábados son los únicos Días que como bien Porque entre semana Pues no hay fiestas Los shows se dan más En fines de semana Ah sí Obvio Obvio Sábados Sábados Es principalmente Los días que la gente Tiene para libre Para hacer sus fiestas Pero entre semana También en algunos Kinder primarias También llegamos a trabajar Algunas veces Ahorita viene el 30 de abril Y pues Va a haber trabajo Va a haber mucho mucho trabajo Trabajo gracias a Dios Y ya estamos preparados Con todo para Para darles nuestro agosto De los payasos Bien amigos Pues vamos a ir a un corte Y regresando Vamos a despedir el programa Con nuestros tres invitados Vamos a despedirnos Con la foto del recuerdo Así que no se vayan Esto es Mundo Holístico Y regresamos ¡Suscríbete! 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 No sé si hoy sabré Algo de verdad Piensas que te creo Cuando tiemblas al hablar Pienso que es tiempo Que te calles Y me dejes terminar Sé que esto no te va a gustar Deja que tu boca grite Oh Destrúyeme con frases Por favor Lo dije o lo pensé Ya no importa Oh Deja que tu boca grite Es como el brillo de un soñar Oh 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 Ah, 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 ah Tócame más Yo necesito recordar Yo solo quiero respirar de ti Y así Con esta Pues amigos de Mundo Holístico estamos de regreso y ya para despedir el programa La verdad estuvo muy interesante los temas de hoy, gracias a mis amigos por asistir al programa Gracias por acompañarme el día de hoy, espero seguir viéndolos Y yo creo que vamos a seguir mencionando el trabajo de cada uno de ustedes Pues nos despedimos Pues muchas gracias por el espacio, estuvo muy divertido venir aquí Y ahora sí que lo que le digo a todos, a mis alumnos, porque doy clases de cine Es que hay que intentar siempre ser creativos Independientemente del ámbito al que se dediquen En la vida diaria podemos ser creativos Y eso creo que hace la vida más divertida Sí Amigas, lena Doctora Pestañas Doctora Pestañas Alegre Bueno pues, la sonrisa es una de las medicinas más baratas que tenemos Háganlo diariamente por favor, no cuesta nada Y no tiene efectos secundarios esa medicina Así que ríanse mucho y sean felices Amigo, payaso Bogart No, payaso Fofis Fofis, porque tu nombre es Bogart Mi nombre es Bogart Pues igual que mi compañera, como dice, la risa no cuesta nada Sean felices, es más fácil ser feliz que Y hagan muchas fiestas Hagan fiestas para que nos puedan contratar Para que nos contraten, sí Y hagan cine, vean cine mexicano Hay que ir mucho al cine, no compren piratería Vayan al teatro, por favor Teatro, cine y vamos a hacer fiestas Pues amigos, muchas gracias por asistir a su programa Por vernos, este espacio es de ustedes Les digo, escríbanos a Planeta2013.com A mi Facebook, Eric de la Luz Glez También pueden escribirme a los teléfonos Cuarenta y siete, cincuenta y dos, veintiocho, cuarenta y ocho No se olviden de pucharle todos los viernes En punto de las doce de la tarde En Mundo Holístico Por www.planeta2013.tv Esto fue todo por hoy Y pues gracias Y que tengan bonita tarde Gracias Adiós Gracias Adiós 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 Adiós